De enero a la fecha han sido detenidos 505 presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18, que han realizado llamadas intimidantes y amenazantes a pequeños comerciantes a nivel nacional. Así lo informaron autoridades de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de la Policía Nacional Civil. Según el cuadro de estadísticas proporcionado, donde han sido detenidas 463 personas mayores de edad por extorsión, 42 han sido menores para un total de 505 personas. Además, 452 hombres y mujeres han sido detenidos por estar involucrados en otros delitos, de los cuales 32 son menores de edad, donde los resultados son 957 detenidos, de los cuales 74 menores remitidos a los juzgados correspondientes. En los distintos operativos que desarrollaron los elementos de Dipanda han incautado 96 armas de fuego de distinto calibre. También han realizado, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, 467 allanamientos. Las autoridades de las Fuerzas de Seguridad hacen el llamado a todos los ciudadanos a realizar sus denuncias con la confiabilidad que serán tratadas con mucho profesionalismo, para evitar acciones delincuenciales. El número a donde puede comunicarse es el 110 de Policía Nacional Civil, el cual es atendido las 24 horas.